El autismo es un trastorno de desarrollo caracterizado por alteración de la interacción social, la comunicación verbal y no verbal, y el comportamiento restringido y repetitivo. Los padres generalmente notan signos en los dos primeros años de vida. Estos normalmente se desarrollan gradualmente, pero algunos niños con autismo alcanzan sus hitos de desarrollo a un ritmo normal, y luego sufren regresión. Es un conjunto de síntomas, es un trastorno que afecta tres áreas del desarrollo de un niño. Afecta el lenguaje, la comunicación, la conducta y la interacción social. La incidencia es dependiendo del caso, los niños son diagnosticados alrededor de los dos o tres años, generalmente cuando empiezan ya a tener un contacto con el jardín. Ha crecido mucho en este tiempo también la incidencia de los niños. Hay muchos más niños diagnosticados con este tipo de trastornos que hace varios años atrás, inclusive porque se conoce mucho más y es más sencillo llegar al diagnóstico precoz. Primero Noticias abordó esa realidad a un día del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Fundamentalmente esto, tener siempre la fe de que se puede, de que hay papás que pasamos siempre por lo mismo, que podemos ayudarlos, tenemos ideas, tenemos consejos, nos apoyamos entre nosotros, y siempre se puede trabajando muy de poquito, pero se puede lograr cambios muy positivos en los niños. Gracias. 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 Gracias.